Hola amigos, noticia de última hora, yo creo que ya podemos irnos olvidando de millonarios en este año 2023 con esta grave noticia que acaba de salir en este momento, no nos vamos a enredar y vamos a escuchar dicha noticia y es que resulta que se filtró que este miércoles el profesor Alberto Gamero se reunió en las horas de la mañana con las directivas de millonarios para conocer la situación de algunos jugadores, entre ellos estaban Daniel Ruiz, Carlos Gómez y Andrés Ginás quien ha sonado con bastante fuerza para el fútbol de Portugal en estos días según se pudo conocer las directivas están buscando vender la mayor cantidad de jugadores posibles para sanar las finanzas del equipo como nunca hay dinero pues se querría aprovechar ahorita el gran momento por el cual están pasando algunos de sus jugadores para prescindir de ellos, algo que lógicamente a Gamero no le gustó y no ve con buenos ojos a esto respondió pidiendo jugadores de alto rendimiento de cara a lo que se avecina para el cuadro embajador en este año 2023 sin embargo los dirigentes del cuadro azul le habrían bajado el pulgar a estos jugadores y el técnico habría salido enfadado de dicha reunión dejando sobre la mesa su carta de renuncia por la falta de garantías de un equipo competitivo para el próximo año de esta manera en millonarios ya se estaría buscando alguna alternativa para reemplazar al Samario quien fue campeón de copa en este año 2022 amigos si acabó todo ya no hay nada que hacer podríamos si bueno millonarios acaba de contratar a Castro de traer nuevamente a Fernando Uribe y bueno y nuevamente también traer a Giraldo ¿vale? pero ustedes creen que con esto es suficiente sacando ahorita a Gómez, sacando a Daniel, sacando a Ginás y como es lógico Gamero que se acaba de poner los pantalones y acaba de poner su carta de renuncia a estas directivas sin Gamero no hay nada amigos sinceramente y sencillamente sin Gamero no hay absolutamente nada y yo creo que ya podemos estarnos olvidando de millonarios en este año 2023 ay amigos disculpenme 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 si se comieron el cuento disculpenme por subir este video pero para los que están por ahí desprevenidos estamos en 20, estamos a 28 de diciembre día de los inocentes y había que hacer la bromita en redes sociales está sonando mucho la broma de Quintero ¿vale? de Quintero pero era una broma que era lógico que se iba a hacer incluso me la pasaron esta mañana esta foto de supuestamente millonarios oficial poniendo a Quintero como ya refuerzo para el cuadro embajador año 2023 pero dije yo a ver esto esto no es mentira sin embargo sin embargo le fui a los medios de millonarios a ver si de pronto de pura casualidad era cierto aunque si hubiera salido en millonarios esta foto también era de dudar porque estamos repito en este 28 de diciembre en el cual día de los inocentes si salen por ahí muchas mentiras muchas bromas y espero por favor no se me enfaden espero no se hayan comido el cuento de que Gamero se va de millonarios para nada amigos Gamero está muy feliz los hinches estamos muy felices con el profesor Alberto Gamero y sin ninguna duda si llegara a pasar algo extraordinario Gamero se tiene que ir ahí si apaga y vámonos ya no habría nada ya no habría nada Gamero que ha sido un excelente estratega que con tan poquísimas herramientas ha hecho cosas bastante grandes esperemos que pueda continuar de esta manera estamos todavía a la espera de lo que pase con Daniel amigos con Danielito en millonarios el 10 del cuadro embajador y con Ginás que están sonando con bastante fuerza para salir del cuadro embajador lo que se espera y lo que se supone es que si estos jugadores salen se refuerza el equipo como se debe vale se refuerza el equipo como se debe en el fútbol existen estos ciclos en los que bueno los jugadores van y vienen pero que por favor lo pedimos de todo corazón no le vayan a desarmar el equipo al Tito y que si tienen que sacar fichas importantes que por favor traigan fichas mejores iguales o mejores es que eso es lo que nos quejamos del fútbol colombiano les gusta desarmar los equipos en el siguiente semestre se hacen ridículos dicen pero porque lo desarmamos pero porque no hicimos pero porque no trajimos y estamos después arrepentidos entonces por favor directivas de millonarios aprovechen al grandísimo técnico que tienen en este momento traiganle jugadores para reforzarle a esta institución porque yo creo que ya va siendo hora de una libertadores o si no para cuando será que antes de que me muera podré ver a millonarios campeón de libertadores y eso también es para ustedes será que lo podremos hacer y pues estaba también lo que era repito la bromita de Quintero y que ayer todo comenzó con un video que compartió Quintero en su cuenta de Instagram mostrando todo lo vivido en el año en el año gracias Dios gracias 2022 escribió y a lo que el profesor Alberto Gamero el técnico embajador respondió con un emoticón de aplauso el volante por su parte respondió Tito te quiero lo que alimentó las ilusiones de un acercamiento del jugador con el club recordemos que ahorita Quintero queda libre del River Play el 31 de diciembre sin embargo es un jugador que cobra muchísima muchísima pasta ustedes creen que va a venir a millonarios yo creo que no a ver yo creo que no va a venir por el alto costo que tiene dicho jugador y en una posición en la que en este momento yo creo que estamos cubiertos es que amigos nos faltan extremos de peso nos faltan laterales y si se va a llenar un central o dos centrales de peso si se va a llenar no porque recordemos que Cuenu salió vale Cuenu se fue para el Tolima a ver no no creo que nos vayas a hacer falta pero tenemos ahí a Vanegas a mi Vanegas bueno me sigue sin convencer pese a que los últimos partidos jugó bien jugó bien así que bueno amigos que opinan ustedes acerca de todo este revuelo que está causando Quintero Juan Fernando Quintero va a venir a Millonarios no va a venir a Millonarios yo creo que no y que ese dinero mejor se utilice en reforzar posiciones en las que el Tito Gamero si puede tener falencias en la mitad del campo está bastante yo creo que está muy bien yo creo que está bastante bien además con la renovación el día de ayer de David Macalister Silva y Pereira recordemos que tenemos a Larry tenemos también ahí a Giraldo bueno que estos son más volantes de contención Maca por ahora por ahora Daniel por ahora Daniel pueden hacer esa posición Catanio si Catanio también pueden hacer esa labor de volante ofensivo y Quintero no sé no sé qué opinan ustedes si viene pues bienvenido sería un gustazo tener un jugador de bastante peso de muchísima jerarquía pero repito yo creo que al Tito Gamero le hacen falta reforzar en otras posiciones si viene Quintero y si me traes otros extremos y me traes laterales pues encantado bienvenido directivas vuélvanse locas ahorita a final de año reforzando a la institución que estoy completamente seguro que los hinchas no nos pondremos bravos por ello así que bueno amigos me despido dejamos este video por aquí espero déjenme en los comentarios si se comieron el cuento o no y si quieren pues pásenle este video a algún hincha por ahí de millonarios que esté despistado a ver si se come el cuento así que ya saben amigos una feliz navidad terminenla de pasar muy bien en compañía de sus seres queridos si les ha gustado esta pequeña bromita les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima